Determinado tanto por el ambiente como por la genética, el comportamiento de los bovinos también presenta diferencias entre razas. El médico veterinario Hamilton Morales brinda recomendaciones sobre el manejo adecuado. El temperamento puede definirse como la respuesta del animal ante la presencia del humano, el mismo que se puede ver afectado por factores como la edad, la raza, la genética y el manejo. Los animales de temperamento nervioso suelen tener un bajo rendimiento productivo en comparación a los animales de temperamento calmado. Estos animales sufren de más estrés en comparación a los animales de temperamento calmado por actividades de rutina como pueden ser la desparasitación, la vitaminación, el decorre, la castración. Los sonidos intermitentes causan más estrés al ganado que los estímulos continuos. Y en dependencia del estímulo, la duración del estímulo va a desencadenar problemas al nivel interno que se va a reflejar en bajo rendimiento, tanto fisiológico, productivo, ya sean tanto de carne como de leche o reproductivo. Al momento de interactuar con animales de temperamento nervioso es indispensable conocer un poco sobre la etología del animal, su desplazamiento, su comportamiento de rutina, ya sea tanto dentro del corral como dentro del potrero. Esto también va a ayudar a determinar que al momento de que nosotros hagamos nuestras visitas diarias, ya sea dentro del corral o del potrero, podemos identificar animales que se encuentren enfermos, animales que se encuentren apartados. Conocer el temperamento es indispensable para la selección de animales en dependencia del fin productivo que nosotros destinemos a nuestra finca. Si vamos a destinar animales para engordar, debemos de destinar animales que tengan un temperamento calmado. Sin embargo, hay razas como el brahma, el nero y el gusara, que son animales de propósito cárnico, que suelen ser nerviosos. Sin embargo, es por ello que son terneros. Nosotros debemos aprender a darles un manejo adecuado con situaciones que no promuevan el estrés. Para Noticias 12, Gloria Campos.